Cuando traes abundancia romántica, pues proyectas abundancia y una persona que está en abundancia es más atractiva, porque está completa. Pero una persona que trae aliento de comisión, aliento de pobreza, así como que necesito a alguien, asusta. Eso que acabas de decir es clave, eso yo creo que es mi tercer punto del día de hoy. No puedes proyectar frustración, no puedes proyectar este miedo a quedarte solo o sola en este año. No señor. Eso se huele, Marco, y se huele a leguas, como tú lo habías dicho. Una persona que está frustrada te va a contagiar esa frustración. Si tú eres soltero o soltera, tienes que tener esta actitud de soltero o soltera codiciada. No soltero o soltera en oferta, en rebaja. No señor. Es más, si tú eres soltero o soltera, diles, mientras no tengo un anillo en mi dedo, al pueblo me debo y al pueblo me entrego. Y vámonos. Sonó campaña política. Sí, claro. Entonces, sí, pero el tema es que yo creo que todo empieza entendiendo que no tiene nada de malo estar soltero. Claro, no tiene nada de malo. ¿Tú llevas cuánto tiempo llevas de casado? Yo tengo tres años de casado. ¿Tres años? Tres años. Ah, poquito. Sí. Yo pensé que llevabas más. No, 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 estoy virgencito todavía, Marco. Estás virgencito. Muchas cosas. Y antes de tu mujer, de tu esposa, ¿tuviste alguna temporada larga de soltero? Yo tuve una temporada, sí, entre novia y novia, tuve una temporada de soltero y no tenía mis propios consejos, Marco. Me hubiera gustado que alguien me diera mis propios consejos. Ahí andaba yo. ¿Y si brincabas de novia en novia o si hacías pausas? Hacía pausas breves, Marco, breves, breves. Una semana. Porque entiendo a los solteros, entiendo una semana, ¿no? Como dos, tres meses de soltería para experimentarla. Y te voy a decir una cosa, Marco, yo siempre digo a la gente, para realmente regresar a una relación, necesitas un periodo para conocer a una persona y conocerla en su mejor y en su peor. Porque hay mucha gente que nada más por el hecho de quitarse el estigma de soltero o de soltera, va y cae con la persona que se encuentra nada más a la primera. Yo siempre digo, nunca dejes que un momento de soledad te haga bajar tus estándares de calidad. ¡Vámonos! Exactamente. Y mucha gente, mucho soltero le tiene miedo al fin de semana. Entonces, con tal de no estar solo el fin de semana, el jueves le están llamando con desesperación a alguien que no le gusta de verdad. Porque hay gente que no sabe estar sola. Exactamente. Y ahí es donde se empieza a oler esta necesidad, así como que te quieren comer, o sea, como necesito a alguien, necesito a alguien. Entonces, la gente más valiosa te saca la vuelta. ¡Claro! Y mira, te voy a decir un efecto muy claro. Cuando una persona conoce a alguien y no está desesperada, te voy a dar este nombre de efecto, yo le llamo el efecto cenicienta. Yo siempre le recomiendo, sobre todo a las mujeres. Tú conoces a un hombre en un bar, en un restaurante, tu primer instinto, como eres soltera, como quizá estás desesperada, llevas años, años en la soltería y dices, lo primero que venga, este se ve bueno, ojalá que se me haga. Tu primer instinto va a ser quedarte horas y horas con ese hombre y platicando. Error, Marco. Error. Mi consejo es, tú conoces a alguien en un lugar, le dedicas 15 minutos de tiempo valioso. 15 minutos y en ese momento, te pelas. Pero, como cenicienta, dejas el zapato. Ya sabes, tienes que dejar el zapato. No estoy hablando del zapato textualmente. Hay muchos, el tacón ahí lo va a dejar. ¡No, no, no! Dejas el zapato. ¿Qué es el zapato? Tu número de contacto. Dejando el tacón de aguja, ya sabes. Es raro, así, la plataformota aquí. Por eso aquella nada más tiene zapato. Un solo zapato de todos tiene aquella en su clóset. Estaba dejando zapatos por todos lados, sí. Pero hoy está hasta más fácil porque ya no tienes que dar el teléfono. Está más fácil. Ay, ¿tienes Instagram? Con eso tienes. Y, de hecho, la mayoría de las relaciones en esta época se construían a través del WhatsApp. Se construían a través del contacto virtual. Entonces, como tenemos tanto contacto ahora con la gente. Antes, por ejemplo, tú conocías a alguien y tenías la adrenalina. La adrenalina de, le voy a llamar por teléfono y donde me conteste el papá, donde me conteste la mamá, oye, no la voy a encontrar, no la voy a encontrar. Esa adrenalina ahora no existe. No existe. Entonces, tienes que generarla. Sí, antes costaba más trabajo acercarte a alguien. Claro, exactamente. Entonces, consejo para los solteros y solteras en este nuevo año, generen adrenalina, generen duda. Déjale la duda. Oye, convivió contigo 15 minutos. Le encantaste. Qué bueno. Quítaselo. Retírale el placer de tu compañía y su cuerpo se lo va a pedir. Ahora, eso es muy fácil. Así como, se transforma como en diablo. Su cuerpo se lo va a pedir. Se lo va a pedir. Imagínate que me aparezca en la noche. Se lo va a pedir. Se lo va a pedir. Se lo va a pedir. Oye, es muy fácil hacer eso cuando la persona no te gusta tanto. Exacto. Pero cuando te gusta, la mente empieza a fantasear. Encontré a la mujer de mi vida, al hombre de mi vida. Con esta me caso. Entonces, no te quieres ir. Y es donde te pones ahí como tapetito. Fíjate, ese es un efecto bien interesante. Hay mucha gente que tenía una suerte con los feos, Marco. No sé si te he platicado esto, pero es un efecto psicológico. Si te has preguntado, tú que me estás viendo, o tú en el público, te has preguntado, ¿por qué me iba tan bien con los feos? Oye, con los guapos batallabas tanto, pero con los feos, qué cosa tan tremenda. Bueno, la razón es porque con los feos eras divertida, espontánea y graciosa, pero con los guapos te ponen nerviosa. Inhibes tus dones, tus talentos, tus cualidades cuando ves algo demasiado inalcanzable. Hay que bajar a esos amores del pedestal en este nuevo año. Y a los amores del pasado, mira, cristiana sepultura. A partir de hoy, pura nueva aventura. Vámonos. Oye, pero de repente un buen reencalentado, es muy sabroso. Cuando te encuentras el panquecito ahí en el refri, lo metes al horno y, oye, este panquecito me gustaba, ya me acordé por qué. Oye, es muy sabroso también. Es época de recalentado, pero muchas traen recalentado del 2017. Todavía marco bien añejo el recalentado. Aunque sea pan de muerto. Les encanta. Oye, pero es claro, es muy fácil ser cool con alguien que no te gusta mucho, porque no te importa. Entonces sale lo mejor de ti y todo, porque no estás tratando. Exactamente. Que no estás tratando. Yo me acuerdo, fíjate, yo me acuerdo, cuando grabábamos muchos programas de televisión y venía alguien importante al público, fue un amigo, una amiga, un jefe, un patrocinador, peor tantito, alguien que me gustaba. Entonces yo salía, digamos, a ser 100 mexicanos. Dijeron, ojalá que el programa esté chispita. Y yo trataba y era el peor programa. Totalmente. Y cuando no estaba tratando y no tenía ninguna expectativa, salían los mejores programas. Lo mismo pasa en los dates. Cuando no estás intentando sacar lo mejor de ti, simplemente sale. Y eso es lo que pasa cuando alguien no te interesa. Eres tú. Claro, y mucha gente ve el amor así, precisamente. Están esperando como si estuviéramos en un muelle, Marco. En un muelle estás esperando a que te llegue el barco y estás nervioso, nerviosa, a que te llegue un buen barco. El amor no se encuentra así. En este año, la manera de encontrar el amor es encontrarte a otro barco mientras vas en tu barco navegando por el mar, como Cristóbal Colona. Así te quiero ver. ¿Cómo? ¿Cómo? Colona, dije, Cristóbal Colona. Navegando en tu caravela. Y de repente, mientras vas en esa trayectoria, te vas a topar a alguien que va en una trayectoria similar. Esa es la manera en la que sabes que esa relación va a funcionar, porque va en una trayectoria similar. No puedes estar todo el momento esperando que se cruce un barco. No, señor. Tu estado civil no puede ser frustrada. Tu estado civil debe de ser ingobernable. Oye, ingobernable. Oye, ingobernable. Hablando de ingobernables, hay muchas mujeres, ya no solo hombres, muchas mujeres que en este 2022 ya también están asumiéndose como que yo no quiero algo estable. Exacto. Yo nada más quiero disfrutar la vida, vivir el momento. Pero hay mucha gente que todavía no se atreve, por miedo a ser juzgada, a decir abiertamente, oye, a mí no me interesa una relación estable, yo solo quiero pasarla muy bien en el presente, por miedo a que te juzguen. Ah, es niño malo, es niña mala. ¿Qué le dirías a la gente que quiere libertad, pero está en el clóset? No quiere, no se atreve a decir. Mira, yo tengo dos filosofías al respecto, Marco. La primera, mientras tú no tengas un compromiso, tú puedes seguirle meneando a cualquier guiso. Esa es mi primera filosofía. Ves un guiso, le meneo este. Ves otro guiso, le meneo este otro. Pero también tengo otra filosofía, Marco, que dice que un hombre al mes, qué bueno es. Un hombre a la semana, qué cosa tan sana. Pero un hombre a cada rato, se te friega el aparato. Hay que tener cuidado, no podemos exagerar.